Bueno, esperemos que todo esté bien por ahí, Margui. Está todo perfecto, Richard. Sí, sí, por supuesto. ¿Qué por qué lo sorprendí? No, 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 la verdad, o sea, que está todo perfecto. Son todas buenas noticias, todo el mundo está feliz. Ah, sí, eso sí, acá estamos todos felices extrañándolo. Están todos felices, todos contentos. O sea, imagino la relación vecino-municipio, todo anda formidable. Vecino-municipio, no sé si anda todo tan formidable. Bueno, porque como hubiese estado todo perfecto. A ver, usted pregunta y yo le digo lo de acá, lo nuestro. Después, bueno, si quiere le cuento todo lo otro. Eh, yo pregunto para ver cuál es el ejemplo. No, 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 complicado hacer. Comenzaron las asambleas, Ricardo, una hora por área. Hablamos con el responsable del gremio, con Gustavo Mundler, quien dice que nos liquidaron los sueldos de julio acorde a lo que ya habían arreglado en el mes de febrero. La sacamos al aire a la Secretaria General de Servicios, a la licenciada Verónica Crescente, que dice que, bueno, que el gremio no busca diálogo, sino que directamente en los últimos hechos va directamente a las medidas de fuerza, que lo que habían acordado en febrero no era acumulativo al salario. Bueno, Mundler dice que esto se viene haciendo históricamente así. Si uno acuerda un aumento, directamente se incrementa al sueldo y después de ahí se toma la próxima base para medir el siguiente aumento. Bueno, y ahí está sentada la discusión. Yo la verdad que lo que me suena un poco extraño es que, bueno, yo lo decía Verónica Crescente, que las puertas están abiertas al diálogo. Ahora, ¿quién va a dar el primer paso, Ricardo, para acercarse? Si no es, yo entiendo que va, vos no entendés que no va, pero una hora por turno durante cinco días es la primera medida de fuerza y si no hay una, al menos una idea de cómo va a seguir el Ejecutivo con esto, podrían, bueno, endurecerse las medidas. Claro, sí, sí. A mí me da la sensación de que lamentablemente, para la suerte de los vecinos, las partes recién se van a sentar a negociar cuando las medidas de fuerza del sindicato de problemas municipales sean más contundentes. Y esto realmente no es bueno, reitero, no es bueno para la salud de los vecinos. Cuando la situación ya se torne intolerable, y esto es lo que tendría que evitar el municipio local, recién va a ser el momento donde se van a sentar a negociar. Y no es lo mismo negociar con un estado de ánimo, totalmente positivo, tranquilo, que negociar cuando los ánimos están realmente enraecidos. Y esto también hay que tener en cuenta que en el caso de los municipales, imagino a Gustavo Murler, al titular del sindicato, como hoy por hoy está tratando de condenar la presión que están ejerciendo las bases, ¿verdad? Exactamente es así. Usted recordará, Ricardo, que el sindicato no ha tenido casi descanso, entre la cantidad de contratos que no se renovaron, otros hechos que, bueno, aparecieron ahí en el medio con algunas situaciones un poco raras, digámoslo así, como por ejemplo el audio de aquel momento, usted lo recordará, entre una empleada y la asesora letrada del municipio. Bueno, después el tema de llegar al acuerdo, también se demoraron. Y bueno, una vez que ellos creían que el acuerdo estaba dado, esta situación de ahora, que obviamente no hace más que complicar. Otro dato para hablar de esta situación, hoy ingresa una carta que ya fue enviada al Consejo Deliberante de la ciudad de Marcos Juárez, Ricardo, con respecto a la cantera, donde cabría la posibilidad o en el pedido de otro hiper, o algún emprendimiento así de esas características. Vamos a ver qué ocurre en la sesión, porque esto todavía no se trató, se tiene que tratar ahora. Yo me imagino una catarata de pedidos, de excepciones que podrían llegar, no sé si está habilitada la cantera en aquel sector, debiéramos revisar el POU bien para ver si se pudiera o no. Digo, hay que trabajar en el POU. Ya se lo dijimos a la doctora Perotti cuando la entrevistábamos, ni bien partías hacia los Estados Unidos. Compartía esto con nosotros la concejal oficialista. Y bueno, después ver, porque si no vamos a entrar en un momento en el que la sesión legislativa del día va a ser tratar y tratar permanentes llegados de pedidos de excepciones, Ricardo. Para todo, ¿eh? Sí, sí. Debe ser muy buena la inversión de un supermercado. Yo no conozco de números absolutamente de ninguno, pero por ahí da la sensación de que la inversión es buena porque, o sea, todo el mundo quiere pedir una excepción para poder instalar un supermercado. Sí, no sé concretamente, a ver, vamos a esperar qué dice lo de la sesión de hoy porque la carta, no hemos tenido acceso, pero se habla de una firma conocida, Ricardo, también. De todas maneras, de todas maneras, Marga, yo comparto la posición de Jorge Batigeli en el sentido de que la población es la misma, el nivel de consumo... Es exactamente el mismo. Hasta puede llegar a ser menor, fíjate, porque las actuales condiciones que la gente se descuide un poco más, o sea, con la misma plata compras mucho menos, o sea, el consumo es menor y por supuesto, si vendés 10 y tenés... La torta se divide cada vez más, ese va a ser uno de los temas. Claro, tenés dos para cada lugar y si tenés 10, tenés uno. O sea, que no es que va a haber una inversión superlativa, la gente se va a esperar por ir a comprar. Igual no sé si vos compartís esto, ¿habrán hecho algún estudio de marketing como para saber si realmente, como vos analizás, da Marco Juárez para tener la llegada de varios de este tipo de emprendimientos? Porque, bueno, pensarán que puede venir gente de la región a Marco Juárez también a consumir, sino la verdad es que... Ese es uno de los puntos, la gente de la región que puede llegar a venir a consumir a Marco Juárez. Otros puntos que en relación a la cantidad de habitantes, Marco Juárez tiene muy poco nivel de desocupación. El nivel adquisitivo, en definitiva, la gente de Marco Juárez es importante porque muchos de los empleados trabajan en blanco. Es decir, dentro de un contexto en el cual uno nota que el programa es bastante dificultoso, Marco Juárez continúa siendo un lugar elegido como para poder generar este tipo de inversiones. Aparte, no te olvides que en el tema de este tipo de supermercados son inversiones que se hacen a escala, muchas veces no importa unilateralmente lo que pueda significar el ingreso pura y exclusivamente de supermercadores, sino que se toma en un contexto global donde, bueno, tal empresa, tal cadena tiene tanta cantidad de filiales, bueno, y esto en el gran número es lo que va provocando la ganancia, porque evidentemente es comprar por mayor, tienen otro tipo de descuentos, tienen otro tipo de operatoria, otro tipo de rentabilidades y es lo que marca. O sea, en ese sentido por ahí también se dificulta cuando vos compras para dos, no es lo mismo que vos cuando compras para diez, para cincuenta o para cien en el caso de este tipo de emprendimientos tan importantes, tan superlativos. Exacto, exacto. Eso, eso, eso es lo del, ¿cómo? ¿Cómo anda el intendente? ¿El intendente? Y habla poco con nosotros el intendente, te digo que, casi. Está tranquilo, está nervioso. La verdad que yo no sé si está tan tranquilo, no sé que le ha llegado a usted allá en el, en el norte del continente. Me ha llegado un ronrún de que anda bastante nervioso, no sé. Anda nervioso, anda, 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 después tengo un, no sé si le voy a mandar algún otro detalle. Dale que no me pregunte todo acá. Guárdese algo para que charlemos usted y yo fuera del aire. Le consulto porque algunos siempre me preguntan acá, fundamentalmente, aquellos que lo conocieron, al ex intendente Enrique La Rosa, ah, dice ahora está, ¿qué tal hijo? ¿Qué tal le va la intendencia? Bueno, por ahí la gente entra a comentar, bueno, este hecho que a muchos les parece difícil de entender, alguien que estuvo durante tanto tiempo militando en la Unión Vecinal, que ahora está en otro partido político, y bueno, y esta, esta relación que hoy por hoy tiene con la comunidad, o sea, cuando hablaba del tema de los municipales, bueno, el argumento más sólido a veces que tiene la municipalidad es el hecho, bueno, no podemos negociar porque no tenemos plata, no hay plata para poder aumentar. El primer punto que ponen en exposición es ese, ayer, comenzaba la nota de la licenciada Crescente diciendo, los municipales saben en qué situación está el municipio, pero los municipales tienen que comer, tienen que vivir, o sea, el tema de la plata, o sea, es un tema que está complicando a todo el mundo, en verdad. Sí, no solo al municipio de Marcos Juárez. O sea, pero yo creo que el tema de la plata no tiene que ser óbice, no tiene que ser impedimento, no tiene que ser una traba para sentarse a negociar y sentarse a consensuar, o sea, ¿por qué esperar hasta que la leche se derrame para recién en esa instancia sentarse a negociar? Porque no se trata de dos partes, se trata de dos partes grandes porque lamentablemente nos vamos a ver involucrados en toda esta circunstancia todos los vecinos de Marcos Juárez. Algunos tomarán partido por el municipio, otros tomarán partido por los municipales, pero lo concreto es que las consecuencias de esta falta de atención, de esta pelea que se van a trabar en términos duros, esto hay que decirlo con todas las letras, o sea, lo que hoy es el hecho de generar una protesta de una hora en el lugar de trabajo con el tiempo, y esto no va a pasar tanto tiempo, esto va a recrudecer, va a aumentar, ¿por qué, digo yo, llegar a estas circunstancias? Si vos ves que te viene un auto de frente y te va a chocar, bueno, ya le anticipo que las próximas noticias que se van a dar a conocer no lo van a calmar al Intendente, yo creo que se van a venir momentos también, porque en general o realmente no sé si esto lo compartís conmigo Ricardo, desde que comenzó el gobierno, espere, ya le tiro el dato y después me va a entender. Sí, está nervioso el Intendente, no sé cuáles serán los motivos, pero está nervioso, está nervioso y cuando uno está nervioso, bueno, se sale lo de la parte que por ahí uno no quiere que se vea, sale lo de lo peor de uno. Yo sé por qué a veces lo noto nervioso y me lo han comentado, es por el hecho de que, bueno, si usted Intendente descubre que hay alguien de su gabinete, por ejemplo, que que ha cometido un ilícito, que ha cometido un delito, usted lo mantendría dentro del gabinete suicidio. O sea, y esto creo que hay valores importantes que hay que sustentar, que hay que sostenerlos y que en definitiva hay que ejemplificarlos. O sea, los ejemplos generalmente vienen de arriba hacia abajo. Usted a su hijo no le puede pedir que tenga determinado comportamiento cuando usted no lo tiene. o sea, yo creo que desde las altas esferas, en este caso del municipio, aparte de todo lo que significa la actividad económica, fundamentalmente hay que transmitir valores, valores de convivencia, valores que hagan a... y después, reitero, generar un diálogo que tenga nivel. O sea, no, 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 no. Y el nivel se ejerce en función de decir, bueno, perfecto, yo tengo determinados valores y estos valores son innegociables. Pero hablemos de valores. Si todo da lo mismo y ahí creo que es una transmisión de ideas que evidentemente no compartimos. Vos no podés tener a delincuentes trabajando o operando al lado tuyo. Y en realidad no se trata de ningún caso en particular nada por decirlo. Se trata de que si vos llegas a tu conocimiento en la situación debe aclararse que la municipalidad tiene que tener un mensaje concreto porque si no el rumrum de la gente y ese crédito, esa confianza, ese vínculo que tiene que existir entre la administración pública y los administrados se va destruyendo día a día y bueno, cuando menos te das cuenta bueno, es una situación que se corta definitivamente. Y hoy por hoy nosotros tenemos una administración que prácticamente no hace un año que está en el poder que tiene otros tres años más de ejercicio y yo creo que hay situaciones que lamentablemente se van distorsionando y cada uno tiene que poner esa cuota de cordura para tratar de encauzarla. Si no, evidentemente vamos a atravesar momentos difíciles en todos los aspectos. ¿Por qué? Y porque se van a dar situaciones en el cual el desánimo, la intemperancia nos pueden atrapar absolutamente a todos. Por eso digo que hay que tener en cuenta todo este tipo de situaciones que se pueden ir dando. ¿Por qué? Para tratar de preverlas, para tratar de evitarlas y para tratar de minimizarlas. Yo creo que la gente está ahí al borde, al límite de un montón de cosas. Por eso digo no tratemos, no exasperemos los ánimos y pongamos cada uno de nosotros la parte que nos corresponde esa parte de coherencia de sensación para que, como dije anteriormente, no lleguemos a la situación de que se derrame la leche. Y en esta situación en el conflicto de municipales con la actual administración municipal, detrás de un argumento que es validero pero que lo tenemos todo, de que la plata no alcanza, evidentemente yo creo que hay que tratar de buscar alternativas, hay que tratar de generar una mesa de diálogo de consenso que evite situaciones de mayor desgaste. Además, yo creo que el intendente va cambiando, modificando su estado de ánimo en base a que Ricardo señala bien el 10 de diciembre se va a cumplir el primer año de mandato, ya queda casi nada para que esto ocurra y la verdad es que le han tocado todas polémicas, Ricardo, en las decisiones que ha tomado. La verdad es que todo ha sido en el ámbito de discutir sobre lo discutido y parece que miramos para atrás permanentemente para algunas cosas y para adelante en otras y viste, siempre remarcando, señalando tal o cual situación que después termina dándose dentro del propio municipio. ¿el intendente no ha tenido un solo día desde que comenzó su gestión, Ricardo, donde no haya tenido que ser partícipe de alguna decisión que vaya a discusión? Todas. es que todo termina así, ¿por qué? Porque cuando se pone en tela de juicio una cuestión... Después tiene que estar impoluto y limpio para hablar en función de lo que viene. Claro, pero va un argumento de parte de la municipalidad, va un argumento de la otra parte, va un argumento de parte de la municipalidad y va un argumento de otra parte y así van, 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 van y van. Cuando la municipalidad o el funcionario municipal se queda sin argumentos y parece que la razón está del lado de la contraparte, ¿qué dice el funcionario municipal? Ah, bueno, pero es una decisión que nosotros tomamos y la vamos a parar adelante hasta las últimas consecuencias. Entonces yo digo, o sea, ese gesto, ese signo de autoritarismo no tiene ninguna relación con lo que debe ser el ejercicio natural de la autoridad. O sea, más allá de que vos tengas el voto, que tengas el mandato popular, eso tenés que ratificarlo con tus acciones. Con tus hechos. Claro, todos los días. O sea, vos no podés imponer medidas permanentemente por las fuerzas. Digo perfecto, bueno, en una oportunidad puede ser, bueno, que te digan así, es una decisión política la que hemos tomado, pero cuando en todas las ocasiones o en la mayoría de las situaciones que se dan, se te terminan los argumentos y terminás ejerciendo tal acción o tal derecho en función de que es una decisión política, bueno, cuando no te asiste la verdad del argumento sino que te asiste la verdad de las fuerzas, bueno, yo creo que la situación va a durar, o sea, estamos mal, evidentemente estamos mal. Y otro de los puntos que yo trato de poner sobre todas las cosas es que hay que mantener una línea de respeto y el nivel de discusión en términos de respeto porque nadie es merecedor de un exabrupto y mucho menos Ricardo por parte del intendente porque esto no tiene ningún tipo de justificación es como si yo estoy a su disposición y aquí ante un invitado bueno, se me sale la cadena termino insultándolo y tratándolo de tal o cual. Después hay otro tema, yo sé que todo el mundo tiene compromisos previstos pero acá se da una situación que nosotros la vemos en carne propia cuando los funcionarios municipales quieren darnos un mensaje a no ver la forma atrás de todos los canales de poder llegar a la gente y lo logran. Cuando hay alguna consulta de vecinos cuando hay alguna consulta periodística que trata de la consulta periodística tratan de establecer el nexo entre los que gobiernan y los vecinos esa es la relación no hay a veces forma de poder llegar a contactar a los funcionarios por eso digo que y no sé si vos vas a compartir esto a mí me parece que además todos se lo toman personal y el periodista y el periodista está para preguntar el que está destilado el micrófono muchas veces hace preguntas que ya sabe cuáles van a ser las respuestas pero es en función de lo que dice Ricardo uno es el nexo entre el que está del otro lado del receptor y del canal en este caso y quienes están en la función pública entonces cualquier pregunta se la toman personal y no es personal uno consulta lo que el vecino quiere saber muchas veces no solo que se lo toman personal sino que muchas veces cambian la óptica y en lugar de pensar que le están formulando una pregunta están pensando que le están formulando una acusación o haciendo una agresión y el ejercicio de la democracia es en definitiva esto o sea preguntar responder es una dinámica natural donde bueno está bien yo creo que por ahí hay muchos que se dicen que son gente nueva en la política que tal vez se están haciendo sus primeras armas o no pero yo creo que de los balances que van a tener que realizar a la hora por ejemplo decir bueno ha concluido nuestro primer año de gestión de gobierno y no tanto en función de los números de la municipalidad sino también en función de esa relación cómo está la relación con la gente cómo está la relación con los medios cómo están las distintas relaciones a las que tiene acceso normalmente los funcionarios de la municipalidad de Marcos Juárez yo creo que en muchas cosas este ejercicio va a permitir si estamos porque estamos hablando con gente inteligente va a producir algún tipo de cambios en poder generar una relación mucho más dinámica en poder generar una relación sin tantos cortocircuitos como está habiendo ahora yo a veces hablo con los colegas o me llaman y me consultan porque por ahí en algunas cosas me acuerdo que estoy muy bien porque cuando te empiezan a preguntar y como era esto antes no digas eso no digas eso ¿qué dices? te encuentras que hay hay muchos colegas que están disgustados y si si es como que hasta algunos tienen a veces miedo de preguntar porque vos preguntás y te encuentras que vas con un un escarabaliente y te responde con un tanque panza no no bueno por eso por eso te estoy diciendo Ricardo que muchas veces uno en la consulta el otro cree que es una cuestión personal o de agresión como bien lo ha señalado nada que ver uno está de este lado y la función es que tiene que cumplir y preguntar después bueno te puede gustar más o menos una pregunta ahora también en esto de esto es mía opinión mía personal de Mara Parmos si vos durante durante dos o tres meses o cuatro los que duraron el tiempo en el que tratabas de conseguir ese voto que después te depositó en el poder hablabas de un cambio permanente en hacer las cosas diferentes después resulta que empezaste hasta el momento y los cambios en lugar de ser para bien han sido iguales a lo que ocurría o peores en algunas cuestiones y bueno si el ánimo no va a ser el mejor sinceramente porque también un sabio decía que no hay que borrar con el codo lo que uno escribe con la mano mejor sin palabras no va a reír porque después esto tiene que ser serio pero claro no borre con el codo lo que usted escribe con la mano en este caso sería no borre con los hechos lo que ha puesto en palabras porque la palabra claro ya no tiene a ver empeñar la palabra de uno casi que no tiene ningún valor no sé la mía pesa yo si lo digo lo cumplo ahora no sé en otros casos bueno Margui creo que con esto es el mejor si no que es el mejor si no no me hagan reír si yo lo estaba esperando cuando usted está esto se llena de luz y color Richard no 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 pero casi que parece un boliche bailable bueno pero me ha alegrado verla bien ¿por qué me escucha y veo que tiene un eco y parezco una cotorra vieja? no no ¿por qué? no no ¿qué eco es? ¿ahora que no usted? no no yo escucho que a usted le llega mi risa con unos minutos de retardo no minutos no apenas unos segundos bueno pero estamos estamos a 10.000 kilómetros más ya no es fácil es que la gente no va a creer que usted está en Estados Unidos como lo estamos viendo y escuchando está como si estuviera acá sentadito al lado mío estoy aquí en Estados Unidos y esto es la magia de lo que ha sido la comunicación